Perdóname, mi amor, yo te lo pido Y olvídate de todo lo que pasó Perdóname, yo sé que soy culpable Más duele a mí y calma este dolor Perdóname, yo sé que soy culpable Más duele a mí y calma este dolor Yo sé que te he ofendido, yo sé que te hice mal Maldito y me arrepiento de esos malos momentos Por eso yo te pido que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro nunca terminará Por eso yo te pido que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro nunca terminará Por eso yo te pido que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro nunca terminará Por eso yo te pido que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro nunca terminará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!